Cuando estalló la guerra, nadie imaginaba dónde acabaría todo esto. Pero luego llegaron los muertos, y con ellos, el fin de la civilización. Los pocos que aún viven creen que luchan contra otros grupos, contra el hambre y contra los muertos. Pero en realidad, luchas contra ti mismo, evitando convertirte en el monstruo que una vez prometiste combatir. Me llamo Roy Case, y esta es mi historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hay muchos lados de la fuente, hay un par de botes, con un arranco, que la quiero llevar, pues en la fuente. Sí, sí. No, no, no. Voy a ir hacia la fuente a interrogar a este. Lo veo. Son dos. Buenos, compañero. Puedes decirme tu nombre, ¿eh? No te acerques, por favor. ¿Qué haces por aquí? Pues he spawneado aquí y estaba con dos chicos ahí arriba que estaban esperando a los de campamento. ¿Podrías ponerte la arma de la espalda? Negativo. No te estoy apuntando, así que no debes temer por tu seguridad por el momento, ¿vale? ¿Puedes explicarme un poco más qué haces aquí? Perdón, perdona. ¿Me habías dicho tu nombre? Lancaster Mary. Vale, encantado. Yo me llamo Roy Case, ¿vale? Como signo de buena voluntad. Simplemente, nada. Simplemente, nada. He visto que hay dos personas en el campamento y se estaba observando y uno que ha salido. Y por eso te he seguido, para preguntarte si los conoces y para saber qué haces por aquí. Pues si ha aparecido por aquí y los he encontrado. Si puedes dejar de muerte, por favor. Gracias. He aparecido por aquí y me los he encontrado y... Vale, o sea que no tienes... O sea que no los conoces, ¿no? No. ¿Tú sí? Negativo. Eres de los que guardan el campamento. Eso lo hablaremos ahora. Sígueme, por favor. Compañero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Eres Cénico? Hola. No, soy D4. ¿Vienes acompañado por alguien? No, vine solo. Ha bajado conmigo a darme agua en la fuente. Vale, vale. ¿Puedes identificar, por favor? Soy Roy Case, de acuerdo. Os voy a acompañar el campamento y ahí hablaremos. Vale. Habéis venido en una etapa bastante complicada del campamento, ¿vale? Estamos en pleno conflicto con uno de los grupos armados de la zona, por eso estamos tomando estas medidas. Así que no os preocupéis, ¿vale? No es nada personal, es solo por la seguridad del grupo. Sí, sí, sí. Yo vine a comerciar a traer un par de cosillas que va a faltar. Sí, sí, perfecto. Si en teoría el campamento está para ayudar, pero hemos tenido estos dos días problemas con un grupo armado de la zona que nos ha robado y nos ha asaltado y por eso estamos teniendo estas precauciones. Claro, claro. Vale, ahora os voy a pedir que esperéis más o menos a la altura de esta casa, ¿de acuerdo? Que os voy a interrogar al compañero que hay en el campamento, que he visto que había uno. ¿Lo conoces? Lo conocí aquí, estábamos esperando todos a que vinieses para poder comerciar como sí. Estábamos los tres esperando. Vale, ¿me podías esperar un segundo? Algo de comer no tendréis, estoy muriendo de hambre. Sí, dame un minuto. Toma, te dejo una par de manzanas para que puedas aguantar. Y ahora tranquilos que si todo está correcto en el campamento montamos una hoguera y tengo carne en la mochila, ¿vale? Ahora vengo. Buenas. ¿Puedes identificarte, por favor? Soy Nicho, ¿tú? Vale, soy Roykeis. He recibido tu frecuencia de radio, simplemente era para confirmarlo. ¿Hay alguien más en el campamento, aparte de ti? Oh, al fin, tío. No que haya visto. Vale. Vamos a ver, compañeros. Bienvenidos. Un, dos, tres. No sabéis lo que me habéis mostrado. Yo mirando desde aquí y él con el arma, tío. Gracias. Pero a mí también me ha dado un beso. Te he visto a ti andando y él apareciendo por detrás. Les digo, ya está. Ya tenemos uno que se nos ha colado. Dame un segundo, por favor. Claro, claro. Bueno, bienvenidos al Leifield, ¿vale? Es un campamento de refugiados. Hemos tenido una serie de problemas estos días con una serie de grupos armados de la zona que han venido a robar cuando no estábamos. Y estábamos tomando unas precauciones, por eso os he recibido con el arma en la mano, ¿vale? Básicamente es por seguridad del grupo, así que no lo toméis a lo personal. Estáis aquí seguros y venís a comerciar o a comer o simplemente de visita, ¿vale? Ahora mismo estoy yo solo en el grupo, del grupo en el campamento, pero están patrullando, así que conmigo podéis realizar los tratos que queráis, ¿vale? Yo me quedo para que un rato que empiece él que ha venido antes. Vale, coméntame. Primero te traigo un regalo. ¿Un regalo? Sí, una buena roja que me la encontré por ahí y pensé que... Vale, tenemos... tenemos excedentes, pero... pero muchas gracias. Me habías dicho tu nombre, pero no lo recuerdo, perdón. ¿Me lo puedes repetir? Claro. Soy Rick Watt. Rick. Entendido, entendido. Creo que hemos tenido algún encontronazo tú y yo hace poco, ¿no? Sí, efectivo. Sí, sí. Bueno, pero al final todo se solucionó bien, así que pasa. Estás en tu casa, hombre. Sí. Eh, pues te traigo un par de cosas que a lo mejor te... Vale, enséñame, a ver qué tal. No recibimos armamento, eso se... eso... Debo decirlo, ¿vale? Armamento, ni balas, ni cargadores, ni nada por el estilo. Pueden servir. Ah, pues te traía una pistola T1, una mira... Pues... no, lo debo... Lo debo rechazar, si quieres quedártelo, porque en este campamento, teniendo en cuenta lo que pasó en el portón, preferimos no tener ni armas, ni grupos armados que sean externos al lugar, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué necesitas entonces? Pues, sobre todo, medicinas. Si queréis intercambiar algo, estamos a vuestra disposición. Para el grupo que es de patrulla costera, pues, principalmente a mí me irían muy bien pantalones de caza marrones o verdes y una mochila de tortilla. Eso a nivel personal. Eso sí quieres ya comerciar conmigo. A nivel de refugio es alimentos, medicamentos, cosas que le puedan servir a la gente que venga para acá. Ropa, ropa especial... Luego tenemos la opción de... Perdón, sí. Esto que digo, que he visto en una tienda vuestra que teníais un cargador de CR... Y, pues, si no importa, me gustaría cogerlo a cambio de una inyección de... ¿En qué tienda? Me extraña ver armamento en estas tiendas. Como si nada. Eh, pues mira. Irán, ¿verdad? Irán. Irán, ¿verdad? Irán, ¿verdad? Pero en principio es de un compañero Del refugio, pero vamos Espera a ver que hay Yo he visto que hay un par de pistolas El cargador aquel, un par de mira Brazalete A ver, mira tú, porque yo no veo ningún cargador No está, ¿no? Ah, vale, vale Vale, sí, adelante Lo íbamos a destruir Lo íbamos a destruir Pero sabemos que eres de fiera Así que te lo puedes llevar si quieres Te lo cambio por una inyección Vamos a ver Tienes mochina, que la de ¿Tienes algo más? ¿Qué, Néstor? Pues tengo unas vendas Si las necesitas Y también tengo un par de esposas Con llaves Las esposas Sí, sí, las esposas y las llaves Sí, te las cambio el cargador Por la inyección de morfina Las esposas y las llaves Vale, genial Buen trato Pues ahí tienes Tengo un silenciador de su fucile No, lo que necesito A nivel personal es una tortilla Una mochila tortilla Y luego un cargador de Makarov Que lo perdí en uno de los controles Que hemos hecho estos días Hay, pues justo le digo a Makarov a un profesor Llamado Iker Larondo Que por cierto Está montando una escuela En el norte ¿Qué me decías? ¿Qué de un profesor? Que hay un profesor Llamado Iker Larondo Que estaba montando una escuela En el norte En la ciudad de Pero Dijo que le hace falta libros Y bolígrafos Porque lo encontré por vuestro camino Pues Él lo agradece Si vas en esa dirección Te puedo donar un par de libros Pues Al norte no me dirigí ahora mismo Pero A lo mejor lo veo por aquí por la costa Me encontré antes con él Vale, si lo ves Dile que el refugio Estará encantado de ayudarle Para su biblioteca ¿Vale? ¿Electro? Vale Pues Venía a coger de camino Pero se tuvo que dormir Así que Se quedó ahí en el Vale, vale Darme un segundo Lancaster ¿Quién es? Toma, toma Me te voy a dar una pistola Muchas gracias Voy a crear una hoguera Para comer algo, ¿vale? Darme un segundo Ahí te he dejado la pistola Y un par de balas Ahí Lleva atrás Para el refugio Pero ahí dicen que me hace falta Armas Lo único que tienes que tenerla guardada En el campamento En el campamento No puede dejar Con el arma Vale, a ver No tengo ningún servicio Lo voy a hacer Podéis esperar un minuto Que voy a crear una hoguera ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Un segundo Aquí que no me cabe Para guardar la pistola He visto por ahí en alguna tienda Vale, vale, tranquilo Vale, vale, tranquilo Tranquilo Un segundito No, no, no tengo No, no tengo He venido Ahora Ahora estoy con el Rick Tranquilo Ya le he pasado yo material Ahora mismo Con que me des una cuerda Le puedo hacer Yo una mochila en ruiz Sí, mira Ves la segunda tienda Empezando por ahí En la pared de ahí Ahí puedes coger Creo que hay cuerdas Eso es una zona de Mira, fíjate Venir un momento Y os enseño, vale Estas tiendas de aquí Son de herramientas de comercio Vale, en principio Son para comerciar Pero siempre que Alguien lo necesite Puede coger algo A cambio de que Lo ponga en las notas Lo que se ha llevado, vale Que deje un saludo Y unas gracias Como mínimo, vale Pero podéis coger aquí Cuerda y le podéis fabricar Si quieres un Vale, vale Vale, pero voy a hacer Ahora voy a buscar un arbusto Y te lo hago mañana Vale, os dejo carne aquí, vale Os dejo carne en el suelo Para que podáis comer Aquí tienes Manzanas o lo que queráis Toma Yo la verdad Voy bien de comida y todo No me hace falta Vale, pero bueno Mientras hago tratos y eso A ver, os dejo carne también aquí Sabéis cocinar la carne, ¿no? La pincháis en un palo largo Y la ponéis en el fuego Os voy a sacar el agua No te preocupes No te preocupes Si hay puente ahí abajo Vale, ya está habido, ¿vale? Para recargar las botellas Si lo ven necesario Bueno, a ver ¿Quién era el siguiente? Eras tú, ¿verdad? No, era Él había despertado Aquí era el otro chico Ah, vale, vale Dime, compañero ¿Qué necesitas? Estaba viendo a ver si venía alguien más Mira, yo os he traído ¿Hay algo o algún sitio Donde te pueda dejar todo? ¿De qué se trata? Bueno, son Knitting Son granadas de humo Ya he oído que no necesitáis armas Así que me los guardo También tengo algunos salines Vendas Pues traes material bueno, la verdad Es justo lo que necesitamos Saline bags La necesitamos como Vamos, como el comer Luego también Las redes no serían muy bien Porque el otro día nos robaron todas Y... Solo he podido coger 16 Así que tranquilo Vale, las que puedas Mira, lo puedes dejar aquí Perfecto A cambio puedes Puedes ver también las tiendas Si hay material bueno Incluso llevo en la mochila Piel y demás de animal No sé si te sirve para crearte algo Ah, no, tranquilo, tranquilo Las granadas de humo No te las dejo Porque supongo que no las necesitas Ahora si las quieres Mira Todas tuyas Eh... Para el campamento No, pero ¿Qué querrías por dos granadas de humo? Por dos Tengo... Te digo lo que tengo Tengo una blanca Una negra Y luego tengo Dos amarillas De estas del M18 Y una blanca también Y luego dos granadas de mano Pero eso ya Si no las quieres Nada Las granadas de mano ¿En qué estado están? Una está pristine Y una está De magic Vale ¿Qué quieres por una Una granada de mano pristine Y dos granadas de humo? Me da igual el color ¿Qué me ofreces? Pues a ver Eh... Tengo Dos silenciadores Una para Armamento nato Y otra Para Kalashnikov y demás También tengo algo de piel Tengo sprites Para el camuflaje Eh... Aquí en la mochila Creo que no tengo nada más de valor Tengo Algo de munición No sé si... No sé qué munición usas No he visto tu arma A ver Es una K-74 Pero no tengo cargador Yo tengo un cargador Es para intimidar el arma Pero si tienes un cargador Te doy todas las granadas de humo Y las dos de mano Muy bien Pues espérame aquí, ¿vale? Perfecto Te lo voy dejando en este... Bueno, donde lo todo Ya estoy Eh... Compañero ¿Dónde está? Vale Eh... Ha ido por cortarse Y palo para... Vale, vale Bueno, compañero Eh... Mira Te ofrezco Un cargador vacío De la AK, ¿vale? Y si puede... Mira, tengo un cargador También Por si quieres otro Eh... Te lo cambiaría Por una mochila Tortilla En el caso de que la encontraras O unos pantalones Haunting Marrones, ¿vale? Sí Te los he dejado Creo que son Haunting Tienes unos pantalones También en esa tienda Vale, voy a mirar Porque te he dejado Bastantes cosas ¿Dejas todo esto? Todo esto Vale, pues te ofrezco Dos cargadores, ¿vale? Espero Espero que los uses bien Que no los uses Para asaltar a civiles Podría decir que estoy afortunado De aparecer Ahí lo tienes No, no Yo a asaltar no sé Estos son de 101 ¿Me equivoco? Sí ¿No es el arma que llevas? No Es la 74 Y no les funciona A ver, pruébalo A veces Casquillan mal Pero O sea, un segundo Que la dejo en el suelo A ver si entra No, no No, no No funciona Porque llevo uno encima Son los cargadores AKMAC Los que tú buscas entonces, ¿no? Son estos los que llevo yo Los doraditos Vale Sí, son los que no encuentro Por ningún lado Porque es el mismo que tengo Yo también Bueno, a ver Déjame la arma un segundo Voy a ver si te cambio La que llevas Por la 101 Que tengo en el alijo Toda tuya Ahí A ver Déjame mirarla Está en pristine A ver Tiene handguard rail A ver Castan Vale, está En bastante buen estado Sí, sí, sí La he tratado O sea, no la he usado La tenía para comerciar Vale Hacemos una cosa Mira Es que el arma que tengo ahí Es una 101 En el caso de que no encuentres Toma Te devuelvo el arma El problema que tengo Es que no sé si es De un compañero Que la tiene como segunda arma O no lo sé Tendré que preguntarlo Pero A ver qué podemos hacer Cómo lo arreglamos esto Mira, yo como me volveré a pasar Mientras que das de los cargadores Que me has dado Te dejo otro mío En caso de que sea de tu compañero No pasa nada Ya me encontraréis alguna cosa Si no Pues mira Ya me lo puedes dar Yo no tengo problema Vale, mira Creamos Creamos un pagaré Vale En el caso de que No sea el arma De mi compañero Pasas cualquier otro día Por aquí Y te la cambiamos Por la que llevas encima Vale Y como si no de buena voluntad Te paso esto Que te va a servir Para En las zonas urbanas Ten en cuenta Que para disparar a zombies Necesitas Supresor de ruido Si no se te echan encima Así que coge ese silenciador Vale Que te sirve Para tu arma Y bueno Quédate con esos cargadores Por si encuentras una 101 Que ya tendrás el cargador Y si no Pues vienes otro día Y hacemos el intercambio Vale Vale Espera Que me he dejado una cosa más Mira Ya sé que tenéis excedente Pero yo no lo voy a usar Es una Vale Perfecto Parece que hay demasiadas boinas Por el territorio Porque hace unos días Nos informaron De que había gente Que se estaba haciendo pasar Por nosotros Con las boinas rojas Y asaltaron a dos personas En cherno Bueno Pues menuda mierda Bueno Mientras no os pase como En el portón Con los Nappa Si os asaltan bandidos Aquí tendréis siempre Como reequiparos Y nada Este equipamiento Se va a mantener en pie Para eso Para la gente Que necesite reequiparse rápido Vale Perfecto Os comento Vale Antes de que te vayas El refugio El refugio del Eiffel Tiene una serie De colaboradores externos Vale Simplemente son colaboradores Que no están Implicitamente En el grupo de seguridad Si no son más Colaboradores de informantes Vale En el caso de que Os encontréis bandidos Y podáis darme Algo de información Al respecto Nos ayudará a controlar Un poco la zona costera Así como también Campamentos que encontréis En vuestras marchas O demás Si encontráis pesquisas Sobre esos campamentos Pues nosotros Recibimos todo tiempo De información Para proteger la zona Vale Así que cualquier información Que nos podáis dar Será bienvenida Perfecto Yo ayudé con Green Mountain Ayudé con Portón Y aquí también Me voy a poner a ayudar Tú tranquilo Muy bien Pues un placer Silo Bueno pues salgo a lootear Si alguien se quiere venir Pues me voy yo contigo ¿Cuánto? Ah eh perfecto